Prima, no sé que es tarde, pero hay un accidente y mucho tráfico, por eso es porque me demoré. No sé que llegamos a las 10 horas y empezamos a trabajar, pero ya vamos a empezar ya. A ver, no pasa nada, que somos familia, somos primos, que tampoco es una cosa que voy a estar ahí encima de ustedes, porque llegaron hasta ahora, ni voy a estar yo discutiendo por ustedes. Si hoy llegaron tarde y empezamos a trabajar un poquito más tarde, no pasa nada, mañana empezamos más temprano. Por favor, no pasa nada. Dice que llegó tarde. Yo también me voy a demorar en pagarle, este mes no cobra. Ay, me acabo de estar mis uñas, mira esto. Tengo un desastre en esas uñas, por no hablar de este pelo. Mira la reír que tengo. Sí. Y el maquillaje, y te cuento. Yo jamás no he ido la tienda a comprarme maquillaje. Ay, niña, pero no te preocupes por esa jovería. Lo que tienes que tener presente es que me ha hecho una mujer joven, bonita, y te ves bien natural. No sé cuántas mujeres quisieran estar sin maquillaje y verse lindas y hermosas. Yo tú ni me cuento malas uñas, porque el color natural de tu propia uña es hermoso. Te ves limpia, pura. Qué fea está. Y desarreglada. Con ese crecimiento de pelo y esas puntas amarillas. Ay, mi primo nunca le va a comprar nada porque él es muy tacaño. ¿Qué oye vamos? ¿Qué oye vamos a ver? Ya voy, déjame terminar aquí de peinarme. Pero ya, pero ya peinando te ves bien tan bonito así. Ay, espérate, yo sé, pero déjame terminar de tomar. Tú eres bello, tienes tu cara linda, tu pelo lindo, te ves hermoso, o esos pelitos amarillos así. Ay, por favor. Parece un cacatío que acababa de fajarse con un gato. ¿Para qué se arregla tanto si es feo por naturaleza? Ni aunque se opere se arregla. Salió a su madre. ¡Feo! Ay, cosita ni mami, cosita bella mami. Qué linda tú eres, mi amor. Blonquita, pelucita mía de mi vida. Qué bien hice en compraste, cosita mía. Cómo tú me alegras los días, mi vida. Qué chiste mía. Ya está impercudida. ¿Ustedes vieron esas orejas amarillas? Además de la bestia perro que trae. Yo tenía que haberme buscado un perro negro. Pero, pero bueno. ¡No me nene! Dime, amiga. Cuéntame, mi amor. ¿Qué fue lo que te pasó? No, no. Ay, no. Pero ¿él te descubrió o...? No, tú te dejaste ver. Guau, pero ¿cómo fue? Cuéntame, dale, dale Neña, por favor, tengo todo el tiempo Dando un mundo para ti, cuéntame todo lo que quieras contarme Para eso son una amiga, para que me cuentes todo Sin pena ninguna, yo te voy a escuchar Y siempre voy a tener tiempo para ti Porque tú para mí eres importante, tú eres mi mejor amiga Por favor Mira, espérate, espérate, que me estén dando una llamada Que me hagas el cuento, espérate, espérate, te llamo ahora, ¿oíste? No la soporto Ay, qué mal me cae Y ahí va contándome su vida Que a mí que me importan sus problemas Qué paciencia tengo que tener A mí que me importan amigas como ella Mejor tener enemigas Mi amor Mi vida, pero claro que me gusta que vengas aquí a la casa Y que estés conmigo todo el tiempo aquí Abrazaditos y pegaditos así, dándole besito Mi amor, me vas a pedir permiso Para venir a mi propia casa, que es tu casa Mi casa es tu casa, mi amor Por favor, venga ahora mismo para acá Dale, ven para acá, que quiero estar contigo 24-7, todo el tiempo contigo así Abrazadito Dale, mi amor Love you Yo también Bye, bye Cuidado No, cuidado ¿Qué se cree él? De nuevo en mi casa Él no me puede dar un espacio Dejarme vivir Es el día entero en el babeón, el babeón, el melado Él cree que mi casa es su casa Mi casa es mi casa Y la de él es la de él Bye, mi amor Adiós Adiós Oye, el niño salió bello, hermoso, idéntico al padre, precioso Chinito, lindo, cuídate, bebito bello, tan lindo, bebito, que no es ni más criado ni nada Ustedes vieron Qué feo salió ese chiquito Pero feo Además, ese niño no es el padre No se parece al padre El padre tiene los ojos redondos Ese niño los tiene achinaos El padre tiene los ojos azules Ese niño no Además, ese niño nació lleno de pelo Es una mata de pelo jugoso Feo con la cabeza picúa ¿Al padre no se parece al padre escasbo? Ahí hubo infidelidad Estoy segura de eso No se llama Rosalía, pero sí que es de natura Tóxica, pero segura Al final eso nos gusta, que no te quepa duda Tóxica, pero segura Tóxica, 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 tóxica Tóxica, pero segura Tóxica, 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 tóxica